Hola, soy Rogelio Cuellar, fotógrafo mexicano. Mi trabajo fundamentalmente se ha desarrollado dentro del periodismo. Soy fundador, entre otros medios, de Proceso, la revista Proceso, del periódico La Jornada, de la revista Este País, y soy, ha sido colaborador de muchas revistas culturales. En 2018 cumpliré 50 años de usar la fotografía como un lenguaje personal. Para mí ha sido muy importante ser fotoperiodista, trabajar en los diversos medios principales de México y algunas partes del mundo. Para mí, como fotógrafo profesional, tengo una conciencia muy clara y lo aprendí dentro del periodismo, que la fotografía que hoy tomo ya es noticia y a partir de mañana comienza a formar parte de una memoria colectiva, la memoria histórica de una sociedad, de una cultura y de un país. En mi sitio se va a tener acceso a una selección de 250 escritores, de los cuales se digitalizaron 10.000 negativos. ¿Quiénes son estos escritores? Fundamentalmente han sido los que me han significado y he tenido el placer y la oportunidad de fotografiarlo. Fundamentalmente ha sido el placer y la oportunidad de fotografiarlo.